Esta noche nos acompaña para Dieguito TV, para la gente de Tlapa, que está con nosotros, nos damos un saludo súper especial. ¡Vamos a empezar! Dieguito TV, Fantoche. Me gusta el mambo ni hablar, pero el de Pabla ni hablar, ni alcohucar. Porque así empezamos. Fantoche. Fantoche. Vamos a empezar con el mambo de Puebla. Fantoche. ¡Sabroso! Mimes de tu perro. La Cobra, la Cobra, la Cobra, ni alcohucar. Venga el sabor. Ni alcohucar, ni alcohucar. Porque así empezamos. Fantoche. Porque así se llama Fantoche. Desde el mambo ni hablar, pero el de Pabla ni hablar, el de Pabla ni hablar, el de Pabla ni hablar, ya no sé cómo ni hablar. La de Pabla yo ni hablar, San Antonio ni hablar, el de Choleta ni hablar, ni agua azul ni hablar. Dice Fantoche. Desde Los Ángeles, California, el imparable chino y el imparable silencio. Venga el salón para el Cholchón. Fantoche. Para la banda de Aquiltepec, de Begoquín. Y echa el salón. Fantoche. Venga el salón para el de Pabla ni hablar, 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 ya no sé cómo ni hablar, el de Pabla ni hablar, ya no sé cómo ni hablar. Venga el salón para el señor, Beto Hernanio, mi esposa. Fantoche. Fantoche. Venga la guitarra. Fantoche. Estamos en la Estuania. Fantoche. 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 Ahí viene el tambor. Fantoche. Venga el salón. ¿Qué? 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 Cumbia. 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 Porque siempre estamos... Fantoche. Cumbia. 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 Más sabrosa y la que representa Las chicas imparables Y échale el sabor que la invita ¡Fan Cote! ¡Fan! 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 En cabina Ernesto Méndez